La visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es el principal apoyo que ha recibido a la implementación de los acuerdos de paz con las FARC en plena campaña política para las elecciones del Congreso y la Presidencia de Colombia, que se empiezan a polarizar por el contenido de lo pactado. Guterres dejó claro de principio a fin en su visita este fin de semana a Colombia el total apoyo de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad al acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC y su implementación. Quiero aquí una vez más afirmar mi profunda solidaridad con Colombia, con el pueblo colombiano y con la construcción de la paz en el país. La visita del secretario general de las Naciones Unidas se dio en un contexto político electoral en donde la guerra y la paz siguen siendo los referentes en el debate que antecede las elecciones para el Congreso y Presidencia, que se realizarán en marzo y mayo respectivamente. Los sectores de la derecha colombiana que se han opuesto al acuerdo de paz con las FARC y su implementación, están negociando una alianza para lograr mayoría en el Congreso y eventualmente disputar la presidencia para el 2018-2022. Esta alianza la lideran los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, quienes creen que el acuerdo de paz garantiza la impunidad para los miembros de las FARC, convertido en un nuevo partido político denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El secretario general de las Naciones Unidas comprobó en el terreno la voluntad política del gobierno de Santos y de los líderes de las FARC de cumplir con el acuerdo de paz firmado en noviembre del 2016. Percibió con sus propios ojos la experiencia de una de las comunidades más golpeadas por el conflicto armado en el municipio Mesetas, en el sureño departamento del Meta. Y afirmo el compromiso de las Naciones Unidas con una solución justa del conflicto entre las partes en beneficio de toda la sociedad colombiana. Señoras y señores periodistas, estoy concluyendo esta visita de dos días a Colombia, que es una visita de solidaridad y de compromiso de las Naciones Unidas en apoyo a la construcción de la paz en Colombia. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.